Él llegaba y me abrazaba y lloraba y me decía que ya ahora sí vamos a tener donde dormir tranquilos. El 15 que me pasé, mi hijo se bajó en el bus, en esa esquina, y él llegó y se metió a mi casa. Y él se metió y me abrazó y se metió al cuarto de él y dice, ahora sí tengo un cuarto. ¿Qué le recomienda a usted a los vecinos? ¿Qué hacer con la casa ahora, una vez que se la den? Que la sepan cuidar porque es lo más lindo que le pudieron dar a nosotros, a todas, porque somos madres y tenemos esos hijos que van creciendo. Ya no voy a tener esa posibilidad de andar apurándome a que tengo que tener un alquiler, ya no. ¿Y el vecindario está bonito, la gente? Bello, todo lo tienen bien lindo, todo es lindo y yo me encantan las matas, soy feliz con las matas, entonces yo a todas les digo que tengan matas. ¿Tienes que luchar mucho para tener la casa? Sí, luché bastante. Hace muchos años, yo me había metido en un proyecto, pero nunca se realizó. Y una vez llegó un señor a la puerta de mi casa y me dijo que andaban apuntando, ya me apunté. A los meses ya les dijeron que ya se estaban haciendo esta casa y ya me dieron el número de mi casa, que siempre fue la 19. Y aquí estamos. ¿Cómo estamos? Felices. Yo siempre he estado feliz, feliz por mi casa, porque es lo único que puedo decir, feliz.